Y aquí está la poesía hecha canción en las manos En las manos de los reyes, de los charros del Valle de Elqui, compadrito Pasión, sentimiento Y porque llegamos a tu corazón Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía Yo sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba hasta en la cuna de miel Somos la copa y el vino Y yo vamos juntos desde que nos vino Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Que amamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos se pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Contigo mi amor, todos los días me sabe mejor Para todos los enamorados ¡Cumbia! Somos los amos de la cumbia rancherita Desde esta noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que por tomarnos amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Y yo vamos juntos desde que nos vino Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Que amamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Y somos la marca registrada De la cumbia rancherita Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vino Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Que amamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Oh, oh, oh